¿Qué es la libertad social? ¿Qué es la libertad social? En especial la seguridad del estado determina si usted se reúne o no, en qué condiciones los hace y en el momento que incluso lo quieren llevar a prisión porque según ellos usted ha violado algunos de los receptos que ellos plantean, bueno usted es llevado a prisión, condenado sin que exista absolutamente ninguna garantía judicial. Nosotros como cristianos acá en Cuba nos vemos muy limitados en relación a la libertad de asociación. La posibilidad de que las iglesias tengan acceso a la enseñanza, que puedan de alguna manera educar, emitir títulos o que sean reconocidos los seminarios de las instituciones, son algunas de las cosas con las que lógicamente las iglesias han sido afectadas. No se puede alquilar estadios, teatros, cines, es un dilema bien difícil acá en Cuba, es un problema bien difícil. Desde el triunfo de la revolución, la política en torno al reconocimiento de las instituciones y a la asociación es una política que se centra en una limitación, por llamarlo de alguna manera, y el término limitación lo empleo por la poca cantidad de organizaciones e instituciones que con el paso del tiempo reciben la autorización, reciben la inscripción y el registro desde el punto de vista legal para poder operar y actuar en el país. Ellos evidentemente permiten que solamente exista una institución de un tipo y esa es la de ellos. O sea que realmente tampoco se esconden para decir que la asociación o las reuniones tienen que ocurrir dentro del carril que ellos han planteado. Esta revolución comunista se jacta de no tener discriminaciones. Es que desde la raíz en el comunismo declaran que la religión es capitalista, que la religión es el opio de los pueblos. Ya desde que esto se declaró una revolución comunista o un gobierno comunista, se niega la religión a todos los niveles, la religión sobre todo judeocristiana. Sin embargo vemos discriminación religiosa a unos sí, a otros no, a los que les conviene a ellos, a los que piensan como ellos quizás. A eso se les da lugar como parte de la cultura cubana. Pero la cultura cubana es una mezcla de todo tipo de cosas, de ideologías y de religiones. O sea hay que darle espacio a todas las religiones en televisión, en los medios de comunicación, en espacios públicos. Algo que no ocurre con la iglesia cristiana ni con los católicos, judíos y evangélicos. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista operativo para una institución, para una organización, representa un escollo, representa una dificultad en aras de obtener o cumplir sus objetivos. Al no estar inscrita a una institución determinada, se ven privados de la posibilidad, de la capacidad de poder importar algún recurso, de reconocer sus lugares. Las iglesias como las nuestras que no están reconocidas jurídicamente porque no hay una ley de asociación y culto, no gozan de libertad religiosa. Libertad religiosa es más que simplemente tener la libertad de uno como individuo creer en una religión o cambiar hacia otra. Sino como colectivos de ideas que comparten una idea, una misma fe o una misma religión, poderse reunir libremente, poderse tener estatus legal, jurídico, legalmente reconocido por el gobierno. El gobierno no puede meterse en eso, no puede restringir eso, porque eso es discriminación religiosa. Eso dice mucho de una sociedad como está, de un gobierno. Las iglesias no inscritas definitivamente están sujetas a las mismas violaciones de los grupos de la sociedad civil, incluyendo la oposición. O sea, ellos pueden destruirle los templos, ellos pueden acosarlo, ellos pueden arrestar a las personas, llevarlos a interrogatorios. Las inscritas tendrían un poquitico de más margen, pero al final existe la oficina del partido que controla las religiones en el país y ellas van a determinar absolutamente los permisos para procesiones, para actividades, sobre todo en espacios abiertos. En los últimos años conozco de algunas denominaciones que la práctica habitual ha sido que se utilicen las casas de los miembros para construir esos lugares de reunión. Básicamente funcionan sin la autorización y el reconocimiento y la inscripción en este registro de asociación. Cualquier iglesia que esté ya reconocida para hacer cualquier evento también, tiene que dirigirse a las oficinas del Partido Comunista. O sea, que un partido, una oposición ideológica que de hecho es contradictoria con la religión, es la que autoriza qué puede hacer y qué no. Si nuestro discurso, nuestra prédica, socialmente les empieza a incomodar a ellos, enseguida nos regulan. Determinan las calles donde lo pueden hacer, qué espacio, qué tiempo. Por supuesto, hay una censura de qué van a decir y qué no van a decir. El discurso tiene que ser realmente inocuo en el plano político porque de lo contrario son suspendidos esos permisos. Y esto no es para nada nuevo. Esto es algo realmente viejo y afecta a todas las iglesias, ya sean católicas, protestantes o cualquier tipo de manifestación religiosa. Nosotros tenemos la ventaja, la fortuna de ser una iglesia nacida en Cuba en 1922, antes del triunfo de la revolución. Pero las iglesias que sobre todo han surgido después, que se han implantado después de esta fecha, han tenido, han enfrentado las dificultades desde el punto de vista del funcionamiento. En mi caso yo soy un pastor joven. Llevamos solo seis años como iglesia pastoreando y no hemos sufrido como tal desalojos, no hemos sufrido acá en La Habana, en Marinado, amenazas directamente del gobierno. Pero sí conozco muchos pastores, muchos, muchísimos pastores que han sido desalojados, sus templos demolidos. Se han hecho actos de repudios justo de frente de su iglesia y de sus casas también. Tengo el conocimiento de algunas iglesias, sobre todo las iglesias más recientes en su llegada a nuestro país, como es el caso de la fe apostólica y de alguna que otra denominación. Se han visto afectadas su dinámica desde el punto de vista de funcionamiento. En Camagüey, con el pastor Bernardo de Quesada, le han decomisado sillas, le han decomisado bafles. El pastor Alain Toledano de Santiago de Cuba ha sido desalojado, su templo fue demolido, su vivienda intervenida, su congregación ha sido trasladada a un patio de un hermano de la iglesia, donde ellos se están reuniendo bajo los árboles, bajo una carpa, porque su templo fue demolido por las autoridades. O sea que realmente, en un final, como te decía, no existe para nada la libertad de asociación ni de reunión. Existen ciertos ámbitos o dan cierto espacio cuando ellos lo determinan, pero en el momento que dicen que no van a otorgarlo o van a coartarlo, eso está ahí presente. En un sistema así, es imposible que las iglesias tengan libertades religiosas. ¡Gracias!